Que rollo amigos, nosotros somos el grupo de Signio Norteño Desde Mexicali, la ciudad del sol para el mundo Aquí andamos en Culiacán con el compa Servando ZL Saludos para compa Mar de Audio Concert Para Desert Song Promotion, para grupero Song Así es compadre, esto que es Yo fui el Che, próximamente para que lo esperen Composiciones originales de Signio Norteño Y rásquenle compa Oliver Necesito un trago de un fuerte licor Para cantarles Una historia con honor al permiso para contarles El Che fue su apodo, era el mayor De sus hermanos, los cuates Manuel también, Carlos y Barra, los Juanes Siguen extrañándote Y esto es Signio Norteño En el año 2012 una tragedia sucedía La noticia fue impactante e inolvidable ese día Todos sentimos tu ausencia, no dejaste tu alegría Uno dice mala suerte Otro dice fue la envidia California ahí nació Y el Mexicali se creó Trabajando en el campo Todo el valle recorrió Su padre fue su maestro Hombre de derecho y derecho Enseñó el buen camino Pero el joven tomó el chueco Aprendió de educación Pero a él nunca le gustó Seguí las reglas de nadie Desean solo y de aventarme Un día lo crecieron Chamba, torres con el sol en la carga Dijeron hay que cruzarla Que a Los Ángeles llegaba Se aventó su primer palé con confianza Y chingó chambiando por toda la vaca Los güeros también compraba California les llegaba Muy rápido estaba cargando Es pretear toda la plaza Le gustaba la cerveza Tomar hasta que amanezca Junto con su compa León Era su mano derecha Hay que darle pa' delante Decía contigo al tirante Darme cuenta con mi mano Ningún paro he de negarle Las cosas a su manera Sus caminos y veredas Otras rutas por desierto Él más sabe a cuáles eran Y es que son el ser cumplido Por eso era conocido Reportaba el destino Eficaz en los envíos Se aproxima el mes enero Todo año desde su entierro Como nos sigue doliendo Tu vereda está sin dueño Te acompañamos con botes Y con música de viento Las cosas que le gustaban Las cosas que le gustaban En las huelas y unos cerros Con el porte de un artista Imponía donde llegaba Se notaba su presencia La gente se preguntaba ¿Qué será el hombre que llega? Que trae la fija mirada Fue José Ibarra Beltrán Yo fui el chef pa' la plebada ¿Qué será el hombre que llega? 2015, 2016 Del signo norteño Mexicali, culiaca